que pedo mis queridos confis como están espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi en un nuevo gameplay efectivamente chicos y pues bueno señores estamos lo que es en un nuevo gameplay estamos aquí de lo que es en contra recon wildlands que pues bueno confis la verdad es un juego que ya les había comentado desde el streaming pasado que era un juego que me gustaba demasiado y que pues bueno la verdad es que lo hemos estado haciendo poco a poco bueno estaba haciendo lo que son varias misiones y por lo tanto confis ahorita nos encontramos ya se viene lo que es una pinche fucking misión y la verdad es que la verdad bueno ciertamente la veo demasiado complicado porque tenemos que destruir lo que son esos tres objetivos pero esta madre está inventada e infestada de enemigos la cuestión aquí es de que no puedo utilizar lo que es el drone porque bueno al parecer lo que es la zona está no hay interferencia lo que es en la zona por lo tanto no puedo usar lo que es el drone y también bueno por lo mismo no sé cuántos enemigos haya digamos que tenemos que ir avanzando muy despacio y muy lentamente tenemos que ir avanzando despacio y lentamente para poder acabar con lo que es la pinche fucking misión así de que pues bueno chicos vamos a ver qué tal nos va vale vamos a ir avanzando muy muy lento de hecho vamos a ir avanzando lo que es muy muy lento vale y bueno hay que recordar también confis hay que recordar que pues bueno estas misiones son demasiado largas ahí están lo que son algunos rebeldes ahí incautados ok perfecto vale creo que por lo mismo bueno a ver vamos a ver déjenme ver no miren ahí está a ver ven hay interferencia están causando interferencias hay interferencia entonces bueno lo que vamos a tener que hacer lo único que no me late es de que el arma secundaria que tengo más bien lo que es esta arma esta no tiene silenciadores entonces bueno como no tiene silenciadores obviamente tengo que tener así como que muchísimo más cuidado a no mames what the fuck pichi puerco we jajaja no mames pichi cerdo we me espanto bien cabrón dije what the fuck ese wey no me veo qué pedo vale entonces bueno tenemos que ir así como que poco a poco y yo creo que lo que vamos a hacer es voy agarrando lo que es el arma secundaria no lo que es el arma el arma corta vaya no lo que es el arma corta vale entonces pues bueno de esa manera igual podemos podemos ver qué pedo oye un matón del cártel ok 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 supuestamente y si mal no me equivoco hay una persona aquí a ver ya podremos mandar el dron no el dron está junto hay interferencias pues no realmente así como que mucho que podamos ver la verdad es que no pero estoy seguro que aquí ok creo que acabo de ver a un wey allá arriba de hecho así es de que bueno venga vamos por acá de este lado y bueno como les comentaba confis la neta hay que recordar que las misiones bueno son demasiado largas entonces bueno espero que este gameplay no se alargue y si ven si ven algunos cortos o bueno más bien algunos cortes pues bueno ya saben por qué no vale 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 ahí tenemos un carnal que viene hacia nosotros ok los acabamos de escuchar allá arriba precisamente vale 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 con cuidado con cuidado que aquí tenemos algunos confis ok 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 parece que ya ok 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 Un francotirador Ok, no, no manches, wey No puede ser, wey, ahorita lluvia es en serio Fuck Ok, a ver, vamos a ver Igual desde aquí puedo agarrar ya un poco mejor Lo que es el francotirador, igual y podemos agarrar Desde aquí ya lo que es prácticamente Mejor visión Ok, bueno, prácticamente no veo absolutamente nada Vale, vamos a decirle al escuadrón que se mueva aquí de este lado Vale, que se mueva ahí Para que me vayan cubriendo poco a poco lo que es esa zona Vean, ese carnal ya iba por allá arriba No mames, wey, que what the fuck Ok, muerto, perfecto Objetivos marcados, cuando tú digas Ok, creen que le puedo No, wey, es que no quiero disparar, wey No quiero disparar, wey Y que de plano, o sea, valga madre todo, wey La neta, wey Ok, bueno Vale, vámonos Ok, vale Ahí estamos Ok, de hecho mejor voy a ir con el equipo Ok, hay alguien aquí arriba de nosotros De hecho Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Ok, aquí no hay nadie Vale 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 Aquí, aquí tampoco Ok, va, que va, que va, que va Uy Ok Ok, de hecho tenemos alguien allá arriba Vale, vale, no hay nadie, no hay nadie Confis Excelente Excelente, excelente Chicos, eh No, vamos todos Vichis Jijilosos, wey Eh Localizar Asaltos de suminado Puntos de habilidad Ok Ok, seis ubicaciones de puntos Ok, todos están allá atrás De hecho Bueno, creo que están muy lejos Ok, ahí lo estoy viendo a uno Estoy viendo a un carnal Vale, muerto De hecho no voy a liberar a los rehenes, wey Porque precisamente No voy a, bueno, no voy a liberar a los rebeldes Porque precisamente Si los libero Siento que Si los libero Ah, no mames Se me escapó, wey Siento que si los libero Van a hacer un pinche desmadre Confis, la neta Y eso es lo que no quiero Que hagan un pinche fucking desmadre, wey Vale Ok, tenemos un punto cerca Pero es que también tenemos que eliminar a todos De hecho Vale, 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 vale Ok Veo a dos sicarios Por la entrada del campamento Ok, allá me los están marcando De hecho Vale Vale, hay que ir por esta zona de aquí Ok, tenemos ahí A lo que son Él nos acaba de decir Ahí dos sicarios, wey Ok Y estoy seguro que ha de ver Alguien allá arriba Si, a we, we No mames, espera, espera, espera Aquí alguien parece que me vio De hecho Creo que alguien me vio Confis De hecho Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Veo un francotirador No Ay, no mames Ay, no mames Eso estuvo demasiado cerca Confis Estuvo demasiado cerca eso Demasiado cerca ¿Eh? Fuck No los veo Ok Supongo que por aquí No puedo pasar Obviamente ¿Vale? Así de que Pues venga Vamos por acá De este lado Acabo de ver uno aquí Ok 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 Allá vienen Lo que son los dos Pero siento Que va a estar algo complicado Eliminarlos, wey ¿Dónde los viste? Cerca del contenedor Vale, vale, vale De hecho tengo Tengo otro acá De este lado Es el que me habían marcado Eh, ok No veo a nadie allá arriba Ok De hecho No, todavía tenemos Interferencias con el dron Ok, vale Ok Venga Vamos por acá De este lado Hay uno hasta allá Hasta al fondo Pero necesitamos Ok Un sicario Con un subfusil Dentro del almacén Por aquí veo un sicario Bien Dilelo Por el punto de control Ok Perfecto Pues tenemos que ir avanzando Poco a poco Confis Tenemos que ir avanzando Poco a poco De hecho ya me pasé Por un objetivo Ya me pasé De un objetivo De hecho Ok Vale, vale, vale Estos carnales Quieren Quieren que los Libere a huevo Pero la neta No los voy a liberar Ahorita Confis Ciertamente La neta No los voy a liberar Ahorita no los voy a liberar No los voy a liberar Porque estoy 100% seguro De que me van a hacer Un pinche desmadre Y van a Van a echar a perder Van a echar a perder La puta La puta misión No mames Ok Vale Aquí no hay nada Vale Ok Tengo que tener un poquillo De cuidado Porque bueno Ya en la zona más alta Obviamente puede que alguien Me vea Entonces Vale Ok Ok Vale Pero Pues bueno O sea Digo O sea Dice Destruye Ok Destruye Pero wey O sea No mames Cómo Cómo es que lo voy a destruir Oye Como es que lo voy a destruir Wey No mames Vale Pues bueno Creo que va a estar algo complicado El poder Hacer esta Piching fucking Misión Confisa Así que bueno Espero que tengan un poquillo De paciencia Vale Ok Ahí hay uno No Esto si No 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 Esto no puede No 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 Ok ok Todos los pusieron en alerta Nos tenemos en alerta Nos tenemos en alerta Ok Vale Vale Hay que tener un poco de cuidado Vamos a ver si Si baja un poco la La tendencia Wey Para que no 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 ¿Qué chingados esperas? Aparte de la madre con todo Vamos a enseñarle 100 malas WTF No 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 Ok 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 Iniciando ataque No ya valio madre Confis Ya valio pinche Fucking madre Esto wey Ya valio pinche Fucking madre Wey Ya valio pinche Fucking madre Wey Antes de que Antes de que Muera Órale perros Ay cabrón No mames Le pedí fuego De mortero Rebelde Recibido camarada Vale 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 Perfecto Esto ya valio Pichi Madre Confis Esto ya valio Pichi Madre Wey La neta Wey Ya valio Pichi Madre Este pedo Wey Ya valio Madre Este Pichi No mames No mames No mames No mames No mames Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No mames Me acabo de salvar Confis Me acabo de salvar WTF No 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 Uff No salió No 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 Vale Vale muerto Franco tirador No mames Uff Eso estuvo cerca Vale Perfecto Muerto Uy no 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 Uff Ay no mames No mames No mames Es en serio Mamón Ok ok Vale 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 Esto ya valio Pichi Madre F**k F**k Retrocedemos 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 Ok vale 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 avanzamos por esta zona de aquí perfecto y tenemos si mal no me equivoco tenemos uno por ahí de ese lado vale ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo Vamos a seguir el de 100 manda Disparen Oye what the f**k Uff What the f**k No Compis No Compis Ayúdenme wey Ayúdenme pinches compis wey No mames Me muero Me muero cabrón A huevo a huevo a huevo Uff Excelente 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 No mames Este pinche equipo compis La neta wey No mames Este pinche equipo de acá La neta bien pinche riatudo No mames Ya está Terminamos Vale 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 Hay que apresurarnos señores Porque vienen más refuerzos Así que hay que apresurarnos Lo más rápido Que se pueda Ya llegan sus refuerzos Vale vale Se dirigen hacia acá Le pedí fuego indirecto A los rebeldes Vale 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 Y luego que pedo wey Es que A ver Yo quiero que alguien me diga Como es que chingados Voy a destruir Estas mamadas wey La neta wey Ah ya se ya se ya se ya se Ya se wey Ya se ya se ya se Ok 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 Granada Vale Perfecto Vamos por allá A aquel lado Parece que ya me están Uy ya se ya se ve Uy ya me vieron 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 Vale 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 Por acá por acá Por acá por acá Por acá No mames Wey no mames No mames Vienen por acá Por acá Vienen por la parte de atrás Confies Crepa mamón Ok 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 Aquí está el otro Por aquí está el otro Perfecto, ahí estamos Perfecto chicos, hemos cumplido lo que son Las pinches fucking misiones, confes Y ahora el pedo va a hacer salir de este pinche desmadre Ahora el pedo va a hacer salir de este pinche desmadre Déjenle, digo acá, mis compas Que pinche reagrupación No mames Vale, vámonos Vámonos Vámonos, güey Creo que ya valió madre, güey Allá van más todavía, güey No mames, tenemos ahí dos objetivos Uno, dos, tres, no mames, son un puterísimo, güey Vale, 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 vale Ok, 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 igual y podemos salir por aquí Igual y podemos salir por aquí, eh Vale, vale, ¿dónde está el otro puñetas? Vale, vámonos Vámonos señores Vámonos, fucking Fucking huida Vámonos Vámonos Vámonos, cuate Vámonos Vámonos, son chingos de madre, güey Vámonos Ahí te va el pinche cerdo, güey Jaja, creo que acabo de atropellar al pinche cerdo, güey No mames Vale, señores Agui, güey Agui, güey, chicos Agui, güey No bueno, compis No bueno, eh Ah, güey, güey Hemos cumplido con la pinche fucking misión del día de hoy, señores Hemos cumplido con la pinche fucking misión del día de hoy Así de que, pues bueno, venga, vamos por aquí Venga, chicos Este, pues bueno Aquí, aquí, aquí Vale Pues bueno, señores Ya por fin hemos terminado con lo que es la pinche fucking misión del día de hoy Hemos terminado con la pinche fucking misión, confi Y si te gustó, bueno, yo creo que hasta aquí vamos a... What the fuck? No, 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 no Te van a descubrir, no avances Ok Oh, eso estuvo demasiado cerca No, bueno, eh Final épico, chicos, eh Final épico, mis queridos confis Final épico, eh No lo puedo creer, de verdad De verdad que no lo puedo creer Y bueno, la verdad es de que Pinche final fucking épico Así de que, pues bueno Dejen, ahí están mis confis, güey Dejen, les digo que se... Que se reagrupen Vamos, reagrúpense Vale, reagrupación Y pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el pinche fucking gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado lo que es Espero que les haya gustado lo que es esta pinche fucking misión, confis Y pues bueno, también espero que les haya gustado lo que es el gameplay Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un pinche fucking like Que en este canal, chicos La verdad, está, 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 está De verdad que falta muchísimo En este pinche canal, confis De verdad que falta muchísimo en este pinche canal Porque es un kilo de ayuda, ¿vale? Así de que, pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besito en su nalguita derecha Mua Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, confis Recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales ¿De acuerdo? Sígueme en Twitter Y entera de todo lo que va a haber próximamente Lo que es en el canal Hasta la próxima, chicos Chau, chau Ah, güey, güey No mames, güey Pinche fucking mission, güey A huevo, güey A huevo Estos, güey, ya saben qué pedo Estos, güey, ya saben qué pedo No mames, güey, ya saben qué pedo